¡Ah! ¡Ah! No, esto es para lavar, esto es para lavar ¡Ah! 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 Y después hablamos al otro pedo. Que te vamos a ir ya. Mira. O si no se queda. O si no se queda. Mi ojo. No, pero dice mi mamá le ha dicho que si se detiene, si viene con todo mi marido. Mira. Mi mamá le ha dicho que si se detiene, si viene con todo mi marido. En la mañana. No, si ella se viene aquí. No, te estoy diciendo para que vaya para allá. Por eso es que ella tiene miedo de quedarse una semana. No hay problema. Que agarre, que salga de allá. La cosa es que ahí viene la cosa. Tenemos que hablar con el otro chico para que agarre. Y si no se queda en un cuarto. O si no se queda en un hotel. Pero acá por lo menos ya está asegurada la Yasmín con la bebé. Nada más. Nada más. Aguanta. El chico estará pensando, ¿no? ¿Cómo voy a salirme? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a ir? Por eso pues. Esa es cuestión de él, él, él. Que busque su seguridad. Yo le doy la seguridad de la bebé y de la Yasmín. Ya. Hasta que lleguen a encontrar un lugar donde puedan vivir los dos juntos. Ya está. Nada más. Ese seguramente estará discutiendo con el otro. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Si me voy, ya no voy a tener a la bebé. No la voy a tener a la bebé. No, nada. Puede agarrar, puede salir a pasear. No, nada más.